Ok, mi nombre es Rosy Pedrosa Salazar, presidente de Costa Rica Chamber of Commerce USA. Estamos aquí en Camacol promoviendo nuestra cámara. Nosotros damos supor a nuestros afiliados y todas las empresas estadounidenses que quieran tener negocios con Costa Rica o los costarricenses que quieran tener negocios con los Estados Unidos, pueden buscarnos con toda confianza.